...de la etapa pero por detrás en el pelotón, también indudablemente el pelotón que está pasando por Vieja, también indudablemente va a haber otras cosas. Hoy se puede decir como mañana y pasado mañana va a haber dos caras bien diferenciadas en la Vuelta a España en estas etapas, sobre todo hoy la lucha por la victoria de etapa de corredores que llevan tiempo perdido en la clasificación general y tienen esa oportunidad de buscar una escapada y conseguir ese ansiado triunfo. Y luego pues ese apartado que se puede decir que corresponde siempre a los líderes de cada equipo, a los mejor clasificados que lucharán por mejorar esa situación de carrera, ¿no? Por lo tanto se puede decir que de ahí ha surgido esta escapada, sin nombres excesivamente peligrosos para la clasificación general y entre ellos se disputará y se está disputando como pueden ver la etapa, aunque todavía quedan bastantes kilómetros para culminarlo. Por detrás desde luego luego esos ataques en un priori esperados por los escaladores, probando a ver si Abraham Olano sigue superando también como lo está haciendo en esta Vuelta a España a la montaña. Bien conducido por Once de Ocheban, un reducidísimo pelotón porque en la ascensión al túnel de Vieja, en la otra parte, pues bueno, simplemente a ritmo, primero fueron los alcaldes de Euskadi, castigados por Plunengorosto por no meter a nadie en la fuga, y después los de la Once de Ocheban, que ya digo, simplemente a ritmo, han dejado descolgados a un montón de gente dejando a este grupo bastante reducido de unidades. Todos los favoritos se mantienen aquí y a la batalla para ellos pues también empezarán seguida, porque no es muy dura la ascensión hasta Plá de Beret, pero en cualquier caso es suficientemente exigente como para que puedan pasar cosas. Bueno, cosas están pasando también, como ven, en la cabeza de carrera, en la que de momento es Andrea Taffi, el hombre que está marchando por delante. Saludamos ya a nuestros compañeros en la moto. Carlos, buenas tardes. Sí, hay nervios, hay nervios aquí delante. Estaba Patrick Lefebvre enfadado porque se había hecho un pequeño corte en el grupo, Nardelo se había quedado atrás. Y bueno, ya decía yo que... Patrick Lefebvre es el director del MAPEI. Yo creo que ellos ven que puede ser un buen día para Nardelo y están tensos ahí para ver si efectivamente consiguen la victoria de etapa. Ahora Taffi se ha ido solo, está endureciendo la carrera, pero desde que ha llegado el grupo perseguidor, después del salto de Chente y de David García, en la localidad de Ville ha habido mucho movimiento, muchos ataques. Melchor que también ha estado atento, Coque Uriah que también ha recibido las últimas instrucciones por parte de Vicente Velda. Estamos ahora a 17 kilómetros aproximadamente para el final de la etapa. Así vamos a pasar por la meta volante y de este grupo ya, pues falta Mariano Piccoli, que ya os he dicho anteriormente, que se había quedado después de Villeja también, en la zona posterior a Villeja. Piccoli, Bersiagi y Masoleni, ¿no? Son los tres que se han... Exacto, sí, todos los anteriores. Pues les recuerdo a los que se han incorporado ahora en la primera, que los integrantes del grupo son Taffi, que va por delante, su compañero de Mapey Nardelo, está Ivanov de Lipigás, Códol y Hunter del conjunto Lampre, Odriozola y Chente García Costa de Banesto, Rinero de Cofidis, Pérez de Fuenlabrada, Cocuría de Kelme Costa Blanca, Guidi del Poldi, Feliz García Casas del Festina, Melchor Mauri del Benfica, Salvatore Comezo del Saeco, David García y Víctor Hugo Peña del Vitalicio Seguros y Kurt Morenhood, al que ven ahí al final, el corredor del conjunto Raboban. Ahora hay dudas, porque Guidi y Hunter han disputado la meta volante, se han quedado ahí adelante, por un terreno así un poco vacío, y están dudando ahora qué hacer, si seguir hacia adelante, mira, Hunter se ha parado y Guidi parece que sigue. No, no, Guidi ya ha llegado a la altura de Taffi, ¿eh? Sí, no, digo que Hunter que se había parado, bueno, se ha parado o no ha podido más, claro. Bueno, habrá echado el sprint y habrá echado el resto. ¿Qué dices tú que va a ganar Guidi, hombre? No, hombre, por aquí es lo que estábamos haciendo siempre lo más, en una etapa de montaña que gane un sprint. Te oímos todos, Ernés. Te está oyendo el mundo entero. Hola, hola, bien. Ese Salvatore Comezo ha hecho ese salto, desde luego. Máximo Códol, uno de los hombres del Ampre, que tenía tres, que todavía queda en este grupo. No va mal hacia arriba tampoco Máximo Códol, ¿eh? Es un hombre que se defiende bien en el terreno de montaña. Ahora hay nervios, ¿eh? Coque también va para adelante, Félix también. Hay mucha gente aquí que tiene hoy puesta la cruz, ¿eh? Sabe que puede ser un buen día para conseguir una victoria, ¿eh? Bueno, han llegado hasta ahí con nueve minutos de ventaja y efectivamente, ahora la cruz la han puesto todos. Hasta los Piccoli, Berciagui y Masoleni, que ya se han quedado. Seguro que tenían la cruz puesta. Bueno, en cabeza de carrera están esos dos hombres que ven ustedes en la parte superior izquierda, Guidi y Taffi. Luego van esos, los demás integrantes de la FUA, que todavía continúan en ese grupito. Y en la parte inferior izquierda, los hombres del conjunto 11 de Ocheban y el pelotón de los favoritos. Están todos, ¿no? No hay nadie que haya perdido contacto. Sigue soprando una irecilla a favor bastante buena ahora para el rodar de los corredores. Si no recuerdo mal, Pedro Codol también fue de los que se fue del giro con una fractura de clavícula, ¿no? Se pegó el mismo día que Piepoli, por ejemplo, y tal. Se pegaron un fenomenal trompazo en aquel descenso y fueron las imágenes que más se vieron fueron las de Codol cuando era retirado en camilla con esa fractura de clavícula, efectivamente. 15 kilómetros para el final de la etapa. En cabeza Andrea Taffi y Fabrizio Guidi. Estamos en plena extensión para el pelotón. Todavía quedan prácticamente 20 kilómetros para la conclusión de la jornada y seguimos esperando que haya movimiento en la cabeza. Ahora mismo, pues Guidi que tiene el día bueno y se ha ido hacia adelante. Ahí le tiene, en cabeza de carrera. El corredor del conjunto Polti, ganador en Milán de la última etapa del pasado Giro de Italia. Ganador de la regularidad de la Vuelta de Clista a España el año pasado. También ganador de una etapa en Granada y que fue hace dos años líder de la clasificación general de la Vuelta. Y parece que tiene el día bueno. Mientras tanto, Andrea Taffi se ha quedado y con eso, que venía desde atrás, ha pasado ya al corredor del equipo MAPEI. Carlos. Sí, es que ahora nos han dejado cortados aquí en la parte de atrás, efectivamente. Pero las distancias son muy pequeñas, eh. Guidi está ahí mismo. Taffi, efectivamente, acusando ya el esfuerzo. Pero como les tienen tan bien controlados, aquí ahora están en una guerra de nervios también entre Nardelo. A Yoniro Zola también se le ve con ganas. Félix, Ivanov. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La gente que sube un poquillo más. Rignano también hace un ratillo ya que se reserva después de haberlo probado. También han sido de los que le ha pillado el corte cuando no ha entrado Nardelo. Pero ahora van aquí, ahora, pues, en una buena guerra de nervios los corredores de este grupito. Comesso, que ganó este año una etapa en el Tour y que es el campeón italiano, como ustedes lo están viendo, va hacia adelante. Taffi, Hunter y Guidi fueron los que pasaron en las tres primeras posiciones en la última meta volante del día, que se encontraba en Arties, en el kilómetro 185 de la etapa. Bueno, parece que se van a convertir en los dos hombres, Hunter y Guidi, que van a disputar esa clasificación de las metas volantes. Vamos a ver cómo queda después del día de hoy, pero son los dos que más puntos están teniendo. Lo comen eso y ahí viene... Chente García Costa, ¿no? Sí. Chente García Costa, Carlos. Qué tenso vale Febre, el director de MAPE. Y va el primer coche, porque no hay ningún 11 ni ningún Telecom, ellos son los terceros. Y va metiendo el morro ahí todo el rato al presidente del jurado para ver cómo se mueve la gente, si entran a Nardelo o si no entran a Nardelo, porque a Taffi ya le ve ahora que va perdiendo ritmo aquí en la cola del grupo. Está muy nervioso. Bueno, pues ahí se van a juntar en cabeza Guidi. Y yo creo que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer con el permiso del señor Delgado en esta etapa. Chente García Costa y Salvatore Comezo. Bueno, sí que me la daría. Riñero, el siguiente que se queda en el grupo. Posi, que pareció tener problemas, ahora se mantiene bien, ¿no? No, también va a ser el próximo que va a caer, ¿eh? Está aquí en la cola ahora ya. Bueno, supongo, vamos. Sí, sí, va a ser el próximo. Códol también. Y Manov tampoco ha entrado ahora en el grupo adelante. Ahora adelante han entrado Víctor Hugo Peña, Nardelo, Félix, Uriah, Comezo, bueno, Guidi que está de antes y Chente. Y ahora Félix parece también que se anima a acelerar un poco el ritmo. Bueno, pues ahí los ven ustedes. A Guidi a punto de ser alcanzado. El Perico parece que tiene una apuesta consigo mismo en respecto a Guidi. No, por aquello que siempre comentamos. Más de gracia, ¿no? No, los sprinters, pues como en su día se hablaba de los ganas a la vez. Cuando ganan los lagos. Los lagos, ¿no? Un sprinter que parece un poco de prestigio y luego el corredor que ha salido. O sea, que nada, que podíamos tener allá a Guidi, ganador de la vuelta, el tiro y el tour en los próximos años. Guidi ya se le ha pasado su momento, vamos a decir, para evolucionar en otro terreno que no sea el sprint, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues yo creo que estaba encontrándose bien, pero claro, aquí a cabo la autoridad y la fuerza de otros corredores más aptos a ese terreno se imponen. Esto se va aclarando bastante ya, ahí en la cabeza de carrera como ven, porque los que han perdido contacto lo han perdido de forma definitiva. Y es Víctor Hugo Peña con Félix García Casas, con Chente García Costa, con Coque Uría, con Danilo Nardelo y con Salvatore Comezo. Los seis hombres que todavía se mantienen ahí, en esta extensión a Pládez Beret. Bueno, cuando lleguen a Baqueira y giren a la izquierda, pues será lo que es puramente la parte final, la mastura de la extensión, a excepción de los dos últimos kilómetros, ¿no? Eso es que es... Que son completamente llanos. Ah, sí, es que es un terreno favorable, ¿no? Decir que eso, bueno, cuestión es un puerto de grandes pendientes, ¿no? Como se puede ver. La mayor dureza, sobre todo, es la... Que es un puerto largo, ¿no? 22 kilómetros. A pesar de que esos dos últimos sean llanos, te da igual, porque ya cuando llegas arriba a coronar, pues bueno, lo agradeces, pero realmente han sido muchos kilómetros de ascensión. Carretera ancha, muy buen piso, y sobre todo la mayor dureza está en los últimos, vamos a decir, 8 kilómetros, 6... O 7 kilómetros, quitando los dos últimos, se puede decir, son 5 kilómetros cuando giran ya de la estación de esquí de Baquira-Beret hacia el Pla de Beret, donde comienzan las rampas más duras, ¿no? Donde, bueno, pues se llegan a alcanzar alguno, en algún pequeño momento, pues el 8% de pendiente. No llevan desarrollos especiales. Hemos visto cambiar a Abraham Olano mientras paraba a hacer sus necesidades. Cambiaba de bicicleta, posiblemente por una de esas bicicletas más ligeras, pero vamos a decir que tampoco se requiere un material muy especial de los que habitualmente llevan los corredores. Estará probando para mañana, sobre todo, Olano, ¿no? La bicicleta a lo mejor, ¿no? Sí, hombre, para hoy serán bicicletas de estas ligeras y que, lógicamente, no se pueden hacer toda la etapa, son cuadros muy frágiles muchas veces, y entonces, bueno, hay que guardarlos, se puede decir, para unos momentos en particular, y yo creo que, bueno, pues aprovechando cómo iba la carrera, Abraham Olano ha cambiado de bicicleta. El pelotón en Artíes, ¿no?, en Salardú, porque en Artíes es donde estaba instalada la meta volante, y por ahí es donde está pasando el pelotón ahora, a 16 kilómetros todavía para ellos, del final de la etapa. Bueno, Nes, además de que tú te quedaste congelado en el túnel, hasta las cosas se estrapearon, ¿no? Le he visto pasar ahora, creo que tenía algún problema, iba hacia las pedidas. A ver, me parecía que pedía paso, pero... No, era yo, era yo. No, os iba a decir que Nardello ha vuelto a probar aquí un poquito las fuerzas de la gente, ¿eh? Y bueno, la verdad es que ahora aquí entre Nardello, Félix y Coque, ¿no? Parece que pueden estar las cosas. Vamos a ver qué puede hacer Chente, con eso ya le va costando. Y Víctor Hugo Peña, recordemos que viene de una caída muy fuerte este año, tampoco es un colombiano de esos escaladores, escalador. Ahí vemos a Ivanov, que también se ha quedado del grupo de cabeza, pues a 10 kilómetros del final, la cabeza de carrera, a 16, el pelotón. En el pelotón todavía tienen que empezar a pasar cosas que de momento ya están pasando entre los hombres que marchan delante. Ahora mismo volvemos. Bueno, pues poco a poco fueron saliendo de uno en uno detrás de Félix García Casas, primero Coque, después Chente, y después Nardello y Víctor Hugo Peña. Y los cinco se han juntado en cabeza de carrera cuando se está entrando en Baqueira. Y bueno, pues desde ahí se gira a la izquierda y quedan los ocho kilómetros finales de la ascensión a Plá de Beret, los seis primeros de los cuales son los más duros. De esta jornada de hoy. Repetido hasta la saciedad ya, que son los más duros, pero que nada del otro mundo. Sobre todo respecto, siempre y cuando hablamos con el Andiru, o sea... Incluso comparándolo con lo de mañana, que lo de mañana sí que será otra cosa, ¿no? Mañana tendremos una preciosa etapa que ya les digo ahora retransmitiremos íntegra en Televisión Española a partir aproximadamente de la una del mediodía, desde su salida en short hasta su finalización en Ordino Arcadi. Se la contaremos entera. O sea, que estén ustedes atentos, y aunque sea día laborable, pues procuren tener el tiempo suficiente para ver lo que pasa en la dama. Los vídeos preparados para grabarlo y verlo luego. O sea, que etapa interesante, muy bonita, con la parte final en Andorra, con la rabasa Montauk y la ascensión final, pues es estupenda. Y además, según las previsiones meteorológicas meteorológicas que nos han llegado del Principado de Andorra, para mañana viernes, el tiempo será soleado. En el transcurso del día, las nubes altas empezarán a entrar por el oeste y será ya por la tarde y por la noche cuando puedan llegar algunas precipitaciones. El viento será del nordeste, moderado, y la temperatura estará entre los 10 grados mínima y los 22 máxima, a 1.500 metros de altitud. La verdad es que la etapa acaba un poquitín más alta porque Ordino Alcalis está por encima de los 2.000 metros en donde finaliza la etapa y ahí supongo yo que estaremos, no sé, yo creo que más cerca, no, yo creo que está, ahora no es más cerca de la temperatura mínima que de la temperatura máxima en el final de la etapa, en los 2.230 metros de altitud a que se encuentra Ordino Alcalis. Pero será una jornada la más dura de los Pirineos, sin lugar a duda, y seguro que la más interesante también. Con eso, que bueno, a pesar de que se ha quedado Carlos, ahí sigue peleándose por no perder el contacto del todo, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, él los ve ahí, lo que pasa es que, claro, ahí es complicado, ¿no? Porque cuando tenga otra tensión arriba, otro ataque, pues probablemente va a seguir sufriendo, ¿no? La verdad es que es un corredor pequeñito pero no tiene una absoluta planta de escalador, ¿no? Una pierna muy ancha, un corredor también que supongo que... Yo muchas veces me cuestiono cuando los italianos pasan a profesionales que muchas veces están ya muy exprimidos, ¿no? Son gente muy delgada, Bueno, pues Con eso es de esos tipos que parece que tiene cierto margen de progresión, ¿no? Como quizá también pasaba un poco con Nardelo. Sí, lo que tú comentas, ¿no? Además... Perdona, y no está nada mal que en el segundo año sea campeón de Italia y gane una etapa del Tour, claro. No, no. Se ha hablado mucho de Figueras y de Scambeluri que son de su generación, pero él lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, bueno, los otros tampoco lo están haciendo mal, ¿no? Sobre todo Figueras este año ha tenido un principio fulgurante de temporada. Pero bueno, Con eso, efectivamente, ahí le tienen el campeón italiano cumpliendo un buen papel. Y en el pelotón todavía nada, a 13 kilómetros del final. Lo poco que pase, pasará aquí, ¿no? Cuando se llegue ya a esta parte final de la ascensión. Sí, a ver quién toma un poco la iniciativa de endurecer la carrera, ¿no? Que yo creo que lo que está pasando ahora... Vanesto tampoco quiere hacer... Preparar el terreno a nadie. Kelme tampoco quiere preparar el terreno a nadie. Todo el mundo un poquito con la expectativa que sea... Tú no le dices que está hasta la nariz y puede ser siempre ellos. Bueno, lo que pasa es que, Álvaro, la ausencia y la baja de Fernando Escartín es una baja muy notable, ¿no? Porque si no, yo creo que... Bueno, pues tener siempre con dos buenos corredores y posibles y potencialmente capacitados para ganar una Vuelta a España, como sería Eras y Escartín, te hace ser más ambicioso. Pero ya cuando te quedas con un corredor, también es más fácil de controlar por parte de todos tus adversarios. Y si no tienes, a lo mejor, el terreno adecuado para buscar tus opciones, te lo piensas y te lo planteas de una manera un poco más relajada y no eres tan combativo como lo ha sido en otras ocasiones, sobre todo el equipo de Kelme Costa Blanca. Bueno, vuelve a acelerar Félix García Casas, en la cabeza. Sí, ellos andan acelerando y en esas aceleraciones y parones el conmenso pues sigue entrando ahí siempre. Que parece que entra, que no entra, pero como decía Carlos, realmente lo va a tener muy complicado. Coque Uría que sale detrás de él. Son otra vez los dos. En esta ocasión Coque reaccionó antes, antes tardó un poquitín más y estuvo ahí esperando un rato hasta ver qué pasaba. Y ahora pues la reacción del Gijones ha producido mucho más de inmediato detrás del madrileño. Félix García Casas, Coque Uría. Vamos a ver, Coque parece que va a pasar también. Ardelo, ¿eh? Sí, ha aprovechado un descansillo aquí en Ardelo para pegar un buen acelerón y acercarse a los dos hombres de cabeza. Hasta Chente también había estado ahí luchando. Peña y Chente también están otra vez ahí llegando. A base de tirones van haciendo esta ascensión. Félix es el primero que ha lanzado dos ataques. A Chente ahora le está costando un pelín más porque ha habido una nueva aceleración de Félix García Casas cuando estaban llegando Víctor Hugo, Peña y el de Tafaya, de Banesto. Pero Chente, yo creo que Chente no quiere entrar todavía. Pero está guardándose un punto para atacar en el momento que vea que se produce ese pequeño parón que sobre todo irá propiciado por Félix García Casas que deje de tirar. Ardelo, a no ser que pase esto, claro. Coque el que reacciona más rápidamente. Y ahí va Félix también y los demás. La verdad es que hay... Bueno, representantes de tres equipos totalmente españoles y otro del Festina, que casi lo es. Y otro del Mapei. Y ahora Coque prueba. Y ahora Coque aquí... Muy pronto han empezado ya con estos ataques, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tampoco... Yo creo que ahí tienen tanta diferencia físicamente uno de otro, ¿no? Y entonces, claro, el contar con un pequeño parón en el que se vigilen el grupo perseguidor pues va a valer mucho a ese corredor que se marcha cuanto antes, ¿no? Y bueno, Chente al final ya ve que es un momento que se está yendo, ¿no? No sé por qué tengo yo metido ahora en la memoria. No sé si Carlos o Perico... Carlos más bien que tienen más memoria para estas cosas. ¿No estuvo ya Coque una vez a punto de ganar aquí en Pladeberet? ¿Quién? Coque Uria. ¿No estuvo ya a punto de ganar una vez aquí en Pladeberet? No ganó eso, pero quizá no fue ni en la Vuelta a España, sino en alguna de las carreras catalanas. ¿No te suena, no? No, la verdad no me suena. Se me ha venido ahora a la memoria y me ha dado la sensación de... No, en el 92 cuando subimos aquí ganó Gonzaga. Gonzaga, sí, sí, en el 90. Y luego ganó Zulo otra vez, ¿no? Sí, ese año que estuvo escapado el hijo de Merckx. O sea, a lo mejor el año que ganó Zule. No sé yo... Y venía escapado el hijo de Merckx, Axel Merckx, ese año, cuando estuvo con Motorola aquí en la Vuelta. Se me ha metido en la cabeza la... No que estuviera escapado, quizá, pero sí que estuvo entre los primeros puestos en una llegada... A lo mejor estoy equivocado, Pladeberet con otro sitio, pero me sonaba a mí que aquí. Félix sufre ahora, ¿eh? Bueno, ahí están, en cabeza ahora se han quedado, con Félix un poquitín más atrás y sufriendo, como dice Carlos, Coque Uria y Daniel Enardelo, y con Víctor Hugo Peña por delante del madrileño del Festina, del Lotus Festina, a seis kilómetros para el final, solo cuatro, por tanto, de ascensión, para Coque Uria y Daniel Enardelo. Vamos a ver, porque... Yo creo que Coque si quiere ganar tiene que dejar a Enardelo, llegando juntos lo tiene un poco problemático. Sí, porque además, como tú dices, hay mucho... Hay dos kilómetros de llano prácticamente, vamos. Ahí veíamos al fondo a Víctor Hugo Peña y detrás a Félix García Casas. Peña está bastante cerquita de Coque y de Enardelo. Enardelo que me da a mí la impresión de que no va a hacer mucho, ¿no?, por ayudar ahí para que esto se vaya adelante. Y el colombiano de vitalicio seguro es que, bueno, a pesar de estar maltrecho por las caídas... Además, ha mirado hacia atrás a ver si Félix venía o no para ayudarle y, bueno, él solito ha ido hacia adelante, ¿eh? El pelotón sigue a un ritmo parecido. Como ven, la ventaja no varía demasiado. Son nueve minutos lo que tiene todavía de ventaja la cabeza de carrera con respecto al pelotón. Ahora estoy viendo casi todas las subidas. Bonito, ¿eh? Y hacia abajo se ve el reguero de la escapada que hay lo que dando. Ya cada uno va por libre. Pelotón en el que, bueno, empiezan a pasar algunas cosas, ¿no? Los mapeyen endureciendo la carrera. Sí, con Marrae, yo creo que es, ¿no? El hombre que está imprimiendo un ritmo fortísimo y Pavel Tonkoff ahí a su rueda. Y, bueno, como... Hay mucha más gente que se ha quedado. Sí, una mayor selección. Bueno, volvemos a ver la cabeza de carrera. Coque Uría, Víctor Hugo Peña que llegó. Mucho se vigila. Y Daniel Ardelo. Y, bueno, pues esto sobre todo son las dudas, ¿no? Yo creo que los tres ahora siguen andando más parejos. Pues, Marcelo yo creo que es sabedor de esa punta de velocidad que se puede producir si llegan al sprint los tres corredores. Prefiere estar un poquito en mala expectativa. No se fía de nadie. Y, de hecho, claro, es que ha saltado de vez en cuando. Cuando veía que se iban dos, tres corredores, saltaba inmediatamente. Y ya sabe que, bueno, pues estos dos convidados que tiene él aquí en esta escapada son los hombres que más difícil le van a poner el triunfo, ¿no? Vamos a ver si tanto Coque como... El convidado es él, más que nada. Es él, claro. Coque sabe jugar sus opciones. Estaba mirando sobre lo de Coque. Félix, Félix, que va a llegar, ¿eh? En Brañilín, en la Vuelta Española del 97, hizo séptimo, ¿no? Fue escapado. Pero fue escapado y porque llegó al mismo tiempo, además, que el tercero que fue el Ogandifo, ¿no? Puede ser ese día, no sé. Yo me refería a que es algo que tenía... No sé, es una imagen que se me vino de repente a la cabeza hace más tiempo, lo que yo digo, ¿eh? Ahora, ahí ven la cabeza de carrera en la que siguen siendo alcanzados este es Stefano Bersiaghi, el corredor del Fuenlabrada. Que era parte integrante de aquella fuga de 21 corredores y que acaba de ser neutralizado por el pelotón. Y por delante Félix García Casas, que ha llegado. Y Torugo Peña, que pasa ahora al frente. Coque Uría, Daniela Nardelo y Félix García Casas, que se mantienen ahí. Pero Nardelo se ha dado cuenta que Coque es el hombre más fuerte aquí y se va a poner a su rueda. O sea, se ha visto como inmediatamente que ha bajado un piñón. Se le ha notado más a Coque. Sí, sí. Lo ha telegrafiado. Sí, se lo ha dicho, voy a atacar, voy a atacar, voy a atacar, ponerme a mi rueda y a ver si me aguantáis, ¿no? Realmente porque Nardelo ya se ha dado cuenta que el hombre que mejor está... Hay muchos nervios entre los directores, entre Belda, vamos. Vamos, básicamente Belda y Lefebvre. Lefebvre acaba de charlar con Nardelo. Ahí está otra vez Coque preparando un nuevo ataque. Creo que ya tenemos a Arnés, que ha salido vivo del túnel, pero con problemas. Sí, ya hemos arreglado la moto y ahora vamos con el grupo este delantero, que es de 17 unidades ya solo. Con Zarradeite ahí delante, con Tonko, con José María Jiménez, con Santi Blanco, con Abraham Olano, con Ulrich, con Chechu Rubiera, con Casero, con Igor González de Galdeano, con Roberto Eras. Y van a ti que a veces están ahí todos los importantes, está ahí Vandenbrou, Roberto Laiseca del Tram. Bueno, pues diríamos que los primeros, todos los primeros de la clasificación general, ¿no? Otra vez Coque. Si está Piepol y Vandebouwer y Vamparra, están por ahí también, si no, pues todos los primeros de la clasificación general. Otra vez Tampuría, que ha probado... Y Coque va a tope ahora, ahora sí que ha dicho... Es que ya es la última oportunidad, ¿no? Pero nada. No faltan nada, tres kilómetros para que se acabe el ascenso, ¿no? Y Nardelo que vuelve a reaccionar. Nardelo está jugando unas bazas que le son muy propicias, tiene las mejores cartas. Me siente muy seguro, ¿no? Yo creo. Tiene las mejores cartas y las está jugando espléndidamente bien. No tiene mucha fuerza. Además, por lo que hasta ahora sé, él, como decía antes Perico, él ha visto que los ataques vienen todos del mismo sitio, ¿no? O sea que no tiene tampoco, no está nada sembrado de dudas respecto a lo que pueda estar pasando. A cinco kilómetros del final. Y vigilándose. Daniel Nardelo, Víctor Hugo Peña, Cocuría y Félix García Casas. ¿Y por detrás, Pedro? Sí, Ernest. No, para completar este grupo, Rebelín, Michelli y también la presencia ahí de Iván Parra, son los 17 corredores. ¿Estaban de Boboer? No. Pues de los 17 primeros de la general es el único que falta. Está Miguel Zarrabeita que está un poquitín más atrás y de los 17 primeros de la general el único que faltaría sería él. Los demás están absolutamente todos. Sí, sí. Pues... Y ahora Félix se probaba a ver si podía aprovecharse de algún momento de sorpresa. Pero Nardelo es curioso, sigue mirando a Coque. Ha hecho ahí un amago de salir por si acaso, pero... Mirando a Coque. Ataca Michelli en el grupo. Y a su rueda es Checho Rubiera. Hombre, Pedro. Es que tiene a su club de fans aquí en Nardelo. Le acabo de ver aquí a la izquierda. Así es, tenía ahí un grupo de aficionados de tifosis italiano apoyando ahí con su pancarta a este corredor. No hay demasiada gente, pero yo es la gente que más visto, la vez que más gente he visto en esta ascensión hasta Plata de Beret. Muchísimos franceses. Bueno, también hay de españoles, italianos, como hemos visto, ¿no? Pero muchísimos franceses, muchísimas caravanas. Un momentito, Carlos, porque... Vamos a ver, Ernest, ¿qué pasa por detrás? Ataca de Michelli, se ha ido a Checho Rubiera y ahora se ha puesto José María Jiménez en cabeza del grupo, tensando la cuerda. Se ha puesto su rueda Tonko, también Ulrich y parece que Abraham Molano coge la rueda de Ulrich. Se mete ahí también Manolo Beltrán, Santi Blanco ataca, esto ya está absolutamente desenfrenado. Bueno, pues eso lo estábamos viendo, con Michelli al frente, Checho a su lado y Jiménez en la cabeza del grupo. Llegan a la altura de Checho Rubiera, queda un poquitín más adelante todavía Nicola Michelli por delante. Tienen el grupo que ahora conduce Víctor Hugo Peña con Félix García Casas, Coque Uría... Ha habido un ataque por parte de Peña y Nardelo ha hecho ahí mucha sangre fría porque les ha dejado marchar, pero ha visto que Coque no iba, no iba, no iba. Y al final él mismo ha salido, pero solo le importa lo que está haciendo Coque Uría en esta subida a Nardelo. Sí, es que vuelvo a repetir, lo ha visto muy fuerte y entonces ha visto que Coque le va a jugar siempre, va a jugar, le va a correr a la contra, ¿no? Se va a poner siempre a la expectativa, se va a poner a su rueda y buscarle, poner nervioso Coque a Nardelo que no le queda otra solución, ¿no? Ahí se ve continuamente esas imágenes donde se ve a Nardelo más mirando hacia atrás que mirando hacia lo que viene. De reojo, de reojo, esto es un factor que puede beneficiar en todo momento a Félix García Casas. Y al corredor de Vitalicio, pero yo creo que, bueno, Nardelo es un hombre que tiene una visión de carrera y, bueno, va a tratar de seguir ahí y tratar de siempre mirando de reojo a Coque Uría para que no le sorprenda en una de esas arrancadas potentísimas que está haciendo el corredor asturiano. Aceleró otra vez Félix, pero de nada sirvió, ahí al fondo han visto la nieve. Esta es la rampa más dura de este puerto, ¿no? La que están haciendo, afrontando ahora. A cuatro kilómetros del final, efectivamente, cuando se pasa bajo este túnel, pues es, los lugareños lo dicen, la zona más dura de la extensión y por detrás, y con la Misielis, el que todavía mantiene una ligera ventaja. Y parándose en una etapa de montaña, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Van aquí casi aguantando, ahora Félix suele aprobarlo. Un momento, Carlos, vamos un poquito por orden a ver si ajustamos a las imágenes. Ahora, ahora, Carlos, adelante. No, no, solo decía eso, que se habían parado un momentillo, Félix se va, Nardelo que sigue mirando hacia atrás, pero tiene que salir él, porque Coque parece que también ha recibido instrucciones de no salir si no sale Nardelo, ¿eh? Cuando ha hablado con Velda. Félix lo está intentando, pero no tiene el día, me parece. Le falta un poquillo de fuerza, se ha desgastado para volver a meterse en la fuga, y me da la sensación de que Nardelo y Coque, pues le controlan fácil. Nardelo le está pidiendo ahora a Coque que vaya, que vaya, pero Coque no, ¿eh? Carlos, perdona, Carlos, vamos al pelotón, Ernest. Ataca Beltrán, se ha llevado a su rueda alguno de los corredores. Tonco se ha puesto rápidamente a rueda, Olano que lo ha visto y ha reaccionado. También está ahí Santi Blanco, Roberto Heras, José María Jiménez. Se queda un poquito rebelín, se queda también un poquito casero, pero enseguida muy atento, y atención, ahora va a atacar Roberto Heras. Atención a seis kilómetros meta. Sí, él le tiene arrancando, y Jiménez, pendiente de la rueda del de Béjar, Santi Blanco el de Puerto de Béjar, Manolo Beltrán, en cabeza a esos cuatro corredores en este momento, después de ese movimiento que parecía insinuar más que otra cosa, Roberto Heras. Se van mirando todos, Manolo Beltrán, hay un grupo de cinco en el lado derecho, ahora se junta con Zarrabetia, que de nuevo se pone en cabeza para marcar el ritmo que más que viene a Olano, pero se van marcando todos, se van mirando de reojo, y no van a cesar los ataques seguros hasta arriba. Se están viendo bien los cruces. Hoy todos, sí, se están viendo bien las caras, en la parte delantera, en la parte trasera, en este grupo de los elegidos, como también en esos grupos que ya ruedan muy retrasados, pero se van vigilando para ellos mucho más tranquilamente, porque para ellos es terminar la etapa y guardar fuerzas, y se pueden guardar para mañana. Ahí están Chechu Rubiera y Leonardo Piepoli en la cola de este grupo, Framander Brook también, Ángel Casero, y volvemos a la cabeza de carrera, donde siguen los cuatro a tres kilómetros del final. Nardelo ahora ya está un poco nerviosillo, va pidiéndole a Coque que haga alguna cosilla, y bueno, como decís, queda un kilómetro prácticamente de subida, o sea que a ver si se le va a complicar a Nardelo el tema, que si llegan cuatro ya solo hay un 25%. Sí, pero un 25% en teoría, porque en la práctica, siendo los cuatro que son, Nardelo tendría más posibilidades que los de Mierda. No, no, es claro, pero... Víctor Hugo Peña no escojo al sprint. Por eso yo estaba pensando en él, ¿eh? Ahí va Coque otra vez en el último intento, ¿no, Carlos? Sí, sí, ahora lo está probando Coque Uriah, pero la reacción de Nardelo, la verdad es que Nardelo aparte de buena visión de carrera, está teniendo piernas, oye, y eso también es importante, ¿eh? Sí, no, es que por mucho que veas... Sí, no, mira, es Félix, por ejemplo, cada ataque le deja atrás, y yo creo que el colombiano se ha crecido mucho, ¿eh? Ojo con Peña, ¿eh? Ojo con Peña que puede ser un mal rival también. Un kilómetro les marcan ahora aquí para la cima del puerto. Para la cima del puerto, luego quedarán dos kilómetros, bueno, un poquito menos de dos kilómetros. Para la cima, para la cima no, para el final de la etapa, para la línea de meta. Bueno, tienen tiempo de sobra para hacer lo que quieran, o sea que vamos a ver cosas muy interesantes, ¿eh? Ahí en esa parte final, Nardelo que para la carrera, Coque que una vez alcanzado, pues vuelve a la cola del grupito, y Miquel Zarrabaiti, Ernest, que ha tomado la cabeza otra vez en el grupo. Sí, sí, rápidamente después dos primeros ataques, Zarrabaiti ya marca el ritmo que le conviene más a Olano, que Olano, por cierto, va un poquito lejos de Zarrabaiti, que ha metido en el grupo, pero están ya... Tonkov está a su rueda, todo el rato sentado, con la gorra al revés, en una postura muy clásica del corredor ruso del MAPEI, pero van ahí todos mirando, Santi Blanco va permanentemente mirando a la derecha, José María Jiménez a la izquierda, está y Beltrán, van todos con el hacha afilada, y por detrás, bueno, pues de momento no termina de quedarse nadie este grupo, y va vigilando a Igor y a Ángel Casero, a ver dónde están los dos, que son los hombres fuertes de su equipo, y por delante, ahora el que ataca es Feli García Casas, Carlos. Sí, pero que se han parado otra vez, han vuelto a entrar, y me parece que lo habéis dicho vosotros al principio de la transmisión, hoy se podía llegar al sprint, pues me parece que se va a llegar al sprint, porque ya están coronando el puerto. Ya le dije yo como Perico cuando llega con los colombianos a Ferler, hombre, y que les ganó al sprint. Sí, Ernest. La gestión porque ha atacado Santi Blanco, se ha llevado su rueda a Manolo Beltrán, creo que es Tarrabaiti, Eva Barría mirando para atrás, Tonkov con él, Roberto Laiseca trata de acercar a Olano, ahora es Jiménez el que ataca por detrás, se ha escapado ahora Santi Blanco, y se ha llevado a su rueda a Beltrán y a Tonkov, ¿eh? Ahí les estamos viendo, pero desde atrás viene bien el Chava, encabezando el grupito. Bueno, estamos ya casi disputando el final de etapa, casi disputando la victoria, entre los cuatro que a la postra han quedado en cabeza de carrera, a dos kilómetros de la línea de meta, Félix García Casas, Daniel Enardelo, Coque Uría y Víctor Hugo Peña. Y este es el pelotón que se va rompiendo, con Ángel Casero, Frank Van der Broek, con Roberto Laiseca, y con Abraham Olano. Sí, pero por delante están Tonkov, Bullrich y González de Valdéano, un poquito por delante. Un poquito por delante de ellos, y Tonkov y Olano, ahí va, ¿eh? Justito, sufriendo, pasando un mal momento. Va pasando apuros, ¿no? Ahí quiere seguir la rueda de Miquel Zarrabitia, pero está teniendo sus problemas en esta ascensión. Y Santi Blanco y los demás han debido dar cuenta, lo de Santi va por libre, no va un poco por él, pero no así, Manolo Beltrán y José María Jiménez, Pavel Tonkov, Roberto Eras, Jan Ulrich, que está ahí atentísimo, en la cabeza de carrera, y esos son los hombres que van quedando ahí, en esas primeras posiciones, cuando pasan la pancarta de los cinco últimos kilómetros, tres, por tanto, de ascenso para ellos, y a punto de entrar en los mil metros finales, los cuatro corredores de cabeza. Félix García Casas, en cabeza, Daniel Hernández, a continuación, Víctor Hugo Peña, y Coque Uría, dos españoles, un colombiano y un italiano, representantes de dos equipos españoles, Kelme Costa Blanca y Vitalicio Seguros, y otro que casi lo es, el Lotus Festina, y del Mapei italiano. Mil metros para ellos, Ernest. No, para decirlo es que se ha quedado cerrado de este grupo. ¿Se ha quedado del grupo de Olano? Sí, sí, se ha quedado, ahora está Olano solo. Bueno, pues a ver que Coque intenta arrancar por la derecha, y Félix García Casas lo hacía por la izquierda. Bueno, han empezado ya el sprint final, ¿eh? Todo bajada, es que difícil va a ser aquí, ¿eh? Sí. A mil metros se para Coque. No pasa que Coque yo creo que ha arrancado un poco temprano, ¿no? Aquí se puede superar, pero tampoco aquí el primero que tome las últimas curvas. Ahora iremos con el pelotón, vamos a ver primero el desarrollo final de la etapa, porque están a 300 metros del final, Víctor Hugo Peña, Danilo Nardelo entran delante, Cocuria y Félix García Casas un poquito más atrás, en cabeza al colombiano, a su rueda Danilo Nardelo, que le va a superar en esta última curva de los 100 metros, Nardelo, Víctor Hugo Peña, va a ser fácil para Nardelo, Nardelo Peña, Félix García Casas y Cocuria. Bueno, pues la etapa se ha acabado, vamos a ver lo que sucede detrás, cuando el quinto en la línea de meta es Chente García Acosta, que entra enfadado y dando un puñetazo. Vamos al pelotón, Ernest. Sí, se ha quedado Olano por unos momentos, detrás suyo tenía Roberto Lais seca, pero está sacando fuerzas Olano, ha llegado del grupo delantero, por delante atención, porque creo que ha atacado Igor González de Galderano, es el hombre que se ha ido del grupo, está subiendo muy bien el hospitalicio, y Olano en el momento que se estira la cuerda, sufre muchísimo, se vuelve a quedar cortado del último del grupo, que es Michele, ahí delante está Antónco, está Igor, está también José María Jiménez, Roberto Eras, Ulrich, están todos por delante suyo. Igor es efectivamente el que va en cabeza, y atacando todos a Olano, ¿cómo va, Ernest? Cediendo. Atención, Ernest. Bueno, pues, no se oye Ernest. Ahí no, termina de ceder, termina de entrar, yo creo que sobre todo, Olano, que es un corredor muy experto, que sabe dosificar muy bien las fuerzas, sabe tratar de no perder esa posibilidad de carrera. Vamos a ver el pelotón, que es donde están pasando las cosas más interesantes. Aquí siguen llegando hombres a la línea de meta. Ahí está Igor, aquí está la carrera, aquí está posiblemente esas posibilidades de lo que puede acontecer, sobre todo mañana. Igor ahí, desde luego luchando, está capacitado de sacar unos segundos. Sí, Ernest. No, que se ha quedado solo ya Olano, Roberto Laisa que se ha ido y ahora ya es el último hombre, por delante un ataque del Chava, se ha llevado a rueda Tonkov y a Ulrich y está pasando ahora apuros, habrá Molano, que se ha quedado absolutamente cortado. La verdad es que Olano siempre es una sorpresa, ¿no? Hoy yo creo que no era puerto para que lo cediese, en cambio el Angliro era más, vamos a decir, más lógico que pasase sus apuros, pero bueno, yo creo que tampoco va a ceder mucho tiempo. Bueno, Ernest, cuéntanos tú la carrera, mientras. Cuéntanos lo que está pasando. La verdad es que yo lo que veo es que habrá Molano no se está cebando en absoluto, está subiendo a su ritmo y por delante hay muchos ataques, eso es lo que le está dejando cortado, pero él no se está cebando y la verdad es que en algunos momentos parece que se acerca. Olano se ha quedado solo y por delante, ya os digo, los diferentes ataques de Jiménez, de Eras, de Tonkov están destrozando la carrera. Igor ahí sigue aguantando, un buen pedaleo, ahí viene maltrecho también porque sufrió sus consecuencias en la bajada de la cobertoria en una caída, pero bueno, sobre todo yo creo que ahora ha animado ante, bueno, la expectativa de recuperar un poquito tiempo en la clasificación general, le está dando esa energía extra que bueno, hoy al menos va a poder sacar algo positivo. Mientras tanto, Olano yo creo que ahí tratando de no perder demasiado de vista a esos coches, ahí sufriendo, la verdad es que... La verdad es que... Es un hombre que encaja muy bien esto, o sea, realmente es duro, ¿no? Es un corredor durísimo, muy correoso, hoy tal vez puede sorprender ante estos momentos de debilidad, pero para nada está la carrera perdida. Tiene margen de ventaja de maniobra y eso va a ser importante. Cuenta Arnés, cuéntanos la carrera. No, ya no vemos nada, estamos viendo a Rineros. La verdad es que Abraham Olano está absolutamente cortado por delante, Manolo Beltrán y José María Jiménez están llevando el peso de meterle tiempo ahí a rueda con Santi Blanco, Tonko, Fullrich, a ver muy bien, Van den Bruch, Roberto Eras, Piepoli, Ángel Casero, Iván Parra, Rebelín, Michelli, Chechu y aquí Roberto Laiseca, que la verdad es que a base de ataques le están metiendo tiempo a Abraham Olano que va ahí solo, les tiene a unos 110 metros y les marcan ahora un kilómetro puerto de montaña para este pelotón que os he dicho. Bueno, ahí Igor Gonzalo de Galdano que alcanza a hombres que todavía quedaban ahí de la fuga, Piccol y Codol, no, Hunter, ¿no? No, Codol, Codol, ¿no? Sí, porque Hansel lleva el mayor de la... Piccol y Codol y ahí los problemas por los que sigue pasando Abraham Olano, en cabeza. Van der Broeck que se mueve en el otro grupo. Sí, trata de salir detrás de él Ulrich y esto le va a meter más tiempo a Abraham Olano porque cuando no se atacan entre ellos va subiendo un poquito a ritmo, Van der Broeck atacado y atendió porque se lleva a Ulrich, a Tonko, a José María Jiménez, a Manolo Beltrán, a Roberto Heras, a Piepoli y Casero que trata de llegar también. Bueno, tal vez algún director habrá luego decir, fíjate, hoy era el día que parecía que estaba atravesando malos momentos este corredor. Lo que pasa es que tampoco hay recorrido en la etapa para ello. Por eso, luego algunos se tiran los pelos, por eso, si se quiere ser ambicioso hay que hacerlo. La verdad es que la ventaja que tiene, vuelvo a recordar, Abraham Olano sobre sus adversarios es muy amplia para que, bueno, incluso cuando quede la situación de carrera, vamos a decir, que se le pueda complicar, tiene un margen. Simplemente lo que le puede preocupar es Pavel Tonko y en especial Jan Ulrich. Ernest. Sí, lo que pasa es que ahora todo esto es bajada como os habíais oído decir a vosotros. Estamos a dos kilómetros meta y aquí Abraham Olano baja como Los Ángeles y seguro que va a recuperar ese tiempo que le ha metido por delante. Aunque la verdad es que le han visto en la cara que no iba demasiado bien y esto puede ser una premonición para la etapa de mañana que puede haber zafarrancho desde el principio. Sí, puede ser, pero tampoco es una bajada, bajada, ¿no? Es una bajada como ven de pedales, hay que seguir tensando y posiblemente en ese caso para Olano tampoco juegue mucho a su favor lo poco que queda. Simplemente que, bueno, al ser un terreno más favorable, pues los segundos no caigan tan rápidamente como si fuese en terreno ascendente. Bueno, pues ahí Olano yendo hacia adelante a un kilómetro del final pasando, se agrada el sol en el monitor y ahí vienen, pues, Fran van der Brug, Fabrizio Widi, que se ha quedado por ahí en esta última parte de la carrera de los hombres que venían en el grupo delantero. Ese es Andrea Taffi que no tiene nada que ver por lo que está pasando en la carrera. Sí, Ernest, José María Jiménez y Roberto Eras van con todo puesto en esta bajada, me han entrado ya en el último kilómetro, están dentro de las vallas con Ulrich, con Santi Blanco, con Tonkov, con Manolo Beltrán, con Ángel Casero, Piepoli y se ha enganchado aquí este 85, Hunter, que son de los que hemos cogido que subían y iban en la escapada. Sí, van a ir a las metas volantes y ahí llegan Taffi, Pozzi, también los integrantes de aquel grupo y aquí el grupo de Igor González de Galdeano, Van der Bruyck y Fabricio Guidi. Bueno, Van der Bruyck y Igor, Igor es cuarto de la general y Van der Bruyck es un décimo, y ahí llegan los demás, Ulrich, Uribe, Ceras, Beltrán, Santi Blanco, Piepoli, Casero, y ahí llega ahora Chechu Rubiera, Iván Parra, Nicolás Michelli, Roberto Laiseca, David Rebellín, Rebellín y Piccoli yo creo que era el otro que entraba ahí, también de los que venían en el grupo de atrás y ahora va a llegar a Brangolano, la diferencia va a estar en torno a los 40 segundos aproximadamente, no llega a 40 segundos, ha perdido pues eso, unos 37 segundos aproximadamente a Brangolano con respecto a Igor González de Galdeano